Próximamente a su servicio, Nuevo Mercado Municipal, organizado estratégicamente y con productos de calidad para usted, confort y economía. Todo en un solo lugar. Nuevo Mercado Municipal 24 de Mayo, con todos los servicios a su alcance, bajo estrictas medidas de seguridad. Una infraestructura moderna, donde podrá comprar sus productos todos los días, con calidad y calidez en el servicio, en espacios amplios. Nuevo Mercado Municipal 24 de Mayo, muy pronto a su servicio.